¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice? Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece 10 millones de recompensa por Iván Márquez y Jesús Santrich. ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Qué bueno! Chicos, les dejé una pregunta en el corte anterior de una televidente que según una vidente, ¿esto podría ser la Tercera Guerra Mundial, Estados Unidos y Venezuela? Mira, la Carta de la Luna, la Carta del Mundo, no directamente por allí viene la Tercera Guerra Mundial y tampoco estamos en tiempo de Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial ya viene directamente por los minerales y por el agua. Pero no es ahorita, Kerli, eso no va a suceder. Así que olvídense del tema de que la Guerra Mundial, de que se van a matar entre países, no. Lo de Venezuela es un trofeo para todos los presidentes que están ahorita en la palestra. Se llevarán entonces, Alex, a los americanos. ¿Qué tiene que ver la llegada de un avión de la Fuerza Aérea a Cabo Verde? Claro, es que él es una pieza clave importantísima para Estados Unidos, porque como va a estar soltando información, entonces allí está el vínculo importante, donde ya está el cercado de Estados Unidos al régimen. De hecho, ya en Venezuela, con respecto a Estados Unidos, se va acercando, se va acercando cada vez más. Es tanto así que Estados Unidos va a mandar tropas a Brasil, ¿verdad? En combinación van a estar conversando con Juan Guaidó y se vienen sorpresas muy buenas. Dile que te niñas de Tibisay Lucena, estábamos hablando. Usted le tiene un bombazo a Tibisay Lucena. ¿Ustedes no vieron que en la foto donde aparece Tibisay Lucena tiene como una pequeña sonrisa que no es normal en ella? ¿Qué significa esa sonrisa? Bueno, ahí se las voy a dejar. No, no, a mí no me dejes nada. Dilo todo. Bueno, suéltale, suéltale el bombazo, Joan. Suéltaselo. Se vienen cartas escondidas de Tibisay Lucena. ¿Podría ser la traidora? Va a traicionar. Y no te extrañes que la vean muerta por allí. Guau, Dios mío. ¿Y eso va a ser en cuánto tiempo? Ah, bueno, Kelly, eso viene en noticias. Sorpresa. Exacto. Dios mío. Gilberto Bolívar. Chicos, la pregunta es, ¿el usurpador llegará a noviembre? Creemos que no debería pasar de agosto a septiembre. ¿Qué dicen ustedes? Saludos, Gilberto. Mira, la carta del Rey de Oro, la carta del 10 de Espada y la carta, en este caso, del 9 de Oro, como vamos por acá, ¿verdad? Bueno, ellos están con el tema de las parlamentarias, donde ellos guardan posición, donde de una u otra manera quieren hacer el tema de las elecciones como si fuera algo sólido, algo propio. Estados Unidos, como bien lo dice Joan, va a estar acercando ya la parte de la frontera con Brasil, ya están en la frontera con Colombia. Ya falta muy poco, de hecho, se ve el acercamiento, porque esto de Alex Saab es el punto ya como final de las últimas pruebas que necesita Estados Unidos para la intervención militar. De hecho, mira, tenemos a Alex Saab, tenemos a los presidentes de Colombia, de Brasil, preparados. Van a llegar tropas a Brasil, tenemos las tropas en Colombia, están rodeados, ¿verdad?, por toda la parte costera. Y vienen sorpresas ya internamente. A eso le sumamos que los diputados de la oposición se van a unir todos para solicitar la intervención militar. Es así. Yaciel Díaz y también nos pregunta Rubén Torres. Buenos días, chicos. María Corina Machado tomará el poder. Yaciel Díaz, María Corina Machado, ¿va a asumir el liderazgo? Me lo contestan al regreso. Ya venimos. Yaciel Díaz.